Muy buenas tardes a todos, soy Traxun, sed bienvenidos a un nuevo vídeo informativo del Victoria 3 Diario Desarrollo 74 ya, un poquito sobre el parche 1.2, que está en beta abierta, o sea, todo lo que estamos viendo aquí lo podéis probar vosotros mismos, por vosotros mismos, y al igual que he dicho un poco en el vídeo de esta mañana, las recomendaciones son un poco jugarlo en inglés, no emocionarse mucho con mantener vuestra partida si va a ser muy larga. a lo largo de la beta, porque la van actualizando cada semana, entonces probablemente se acabe perdiendo y tal, el progreso de tus partidas, o cualquier cosa, entonces yo lo que haría es eso, jugar un poquito poniendo el juego en inglés, si no os importa, hasta que esté la traducción lista, que obviamente para el lanzamiento del parche sobre principios de marzo, pues se espera que esté todo bien y todo listo, ¿vale? dicho lo cual, vamos a echar un vistacillo a los cambios que hay en la interfaz, dicen por ejemplo, que en este caso, algo que han hecho es agrupar las rutas comerciales por los bienes comerciales, o tener un filtro en el cual los puedes agrupar por países, ¿vale? esto va a ser bastante útil cuando quieras poner embargos o acuerdos comerciales, nueva interfaz por aquí, con los distintos filtros, ah mira y puedes ver fácilmente, hacer clic en los acuerdos comerciales, bastante chulo, configuración de mensajes, esto lo hemos visto también esta mañana, puedes configurar un poquito como quieres que aparezcan las notificaciones, si quieres que aparezcan, etcétera, ¿no? y si quieres que te pause en el juego, en plan, bastante bien, esto me acuerdo que se hacía mucho en el EU3, en el EU4 también, ¿no? pero en el EU3 se hacía mucho, tío, porque había más de cosas importantes que necesitabas enterarte y no te enterabas, entonces esta era la mejor manera de hacerlo. además de añadir opciones de mensajes, nos hemos asegurado que las notificaciones con las que notificamos de forma más importante al jugador son informativas y tienen un... o sea, por así decirlo, desde el punto de partida están en un modo razonable para el jugador, ¿no? por ejemplo cuando se activa o desactiva un interés bueno, en fin, que hay varias cosas diplomáticas que van a ir cambiando bastante, el reporte de precios lo han cambiado al panel de mercado han dividido las notificaciones de rutas comerciales en menos versiones y un poquito más importantes sólo se va a mostrar la movilización y declarar neutralidad si estás involucrado en una jugada diplomática y sólo te van a mostrar notificaciones de recursos que estén sucediendo en tu mercado y previamente esto era en regiones estratégicas en las cuales tenías un interés bueno, puedes reconfigurar todos los atajos de teclado ahora en el juego el cómo está introducido en la interfaz no me mola mucho pero bueno, el hecho que se puede hacer ahora mola un montón necesidades de la población esto lo quiero ver yo claro, tío joder, yo se lo estuve buscando esta mañana también en la beta y no lo encontré de ninguna manera que esto es súper importante poderlo ver así de vistoso, tío plan, poder entrar a tu población y ver fácilmente cuáles son sus mayores necesidades esto es... esta interfaz así es la polla y es una mejora brutal conforme a lo que teníamos antes pero yo no he encontrado cómo ver esto en la beta así en plan, hay varias cosas que no he encontrado así en la beta igual lo tienen que meter en una actualización futura y aquí estamos viendo que van a mostrar más información en las listas de poblaciones que se utilizan a lo largo del juego ah, esto sí que lo he visto esto sí que está en la beta seguro que ves aquí como los... los... productores en los que más se gastan en cuanto a la economía pues aquí vemos mejoras en la interfaz de construcción en este caso de unas minas de hierro si tenemos población para llenarlas qué salarios van a ganar de media y qué ganancia vas a tener tú como país y esto es resetear los métodos de producción a nivel provincial entero por si luego los quieres... los quieres cambiar de manera manual para ahorrar un poco la microgestión esto mola tampoco lo había visto no sé dónde está esto exactamente habrá que buscarlo un poco uno de los modos más populares para el juego es los métodos visuales de FUN así que hemos hecho nuestra propia versión de esto oh my god esto es genial también tío esto es genial tío aquí ves claramente tío los cambios de materiales que necesitas y los cambios de producción que obtienes y qué trabajadores estás utilizando qué tipo de trabajadores wow brutal este mod está muy chulo me alegra que lo hayan introducido al juego es que sinceramente tienen que hacer esto paradoxo ¿vale? aunque lo hagan de su propio modo un poco distinto y tal bueno dice que la... el fondo de inversiones se muestra más ahora en el panel de edificios genial cero pegás que decir al respecto yo dice que la información sobre el acceso al mercado ha sido mejorado para darte más detalles sobre qué estado no está totalmente conectado al mercado nacional vale aquí por ejemplo te dice que esta provincia que es de los holandeses no está conectada por tierra al mercado holandés que tienes que conectarla por puerto porque no tienes puerto ¿no? radicales y lealistas hemos mejorado la presentación de por qué no estás de por qué tus poblaciones suelen radicales o leales quiénes son y qué grupos de interés pertenecen información esta información se muestra con distintas tooltips y paneles como el panel de grupos de interés vale y aquí por ejemplo como han evolucionado los teratendientes ¿no? y qué parte de la población está neutral o radical etcétera y cuáles son neutrales ¿no? los convoys ahora se muestran en la parte alta de la pantalla brutal esto, brutal o sea lo he dicho en el vídeo esta mañana esto es genial mapas hemos tenido tres nuevos mapas alfabetización, población e infamia y hemos puesto que la transición de un mapa a otro sea configurable uno de los primeros mods al que me suscribí personalmente fue el de los mapas de calor prácticos de Ronin Sassy pues otro mod que estaba introduciendo en el juego brutal o sea me alegro al menos de que lo mencionen no sé si le habrán pagado algo a esta gente pero quiero decir es que objetivamente estas cosas hacen mejor el juego es que no veo por qué no introducirlas ¿no? entonces me parece genial que lo hagan la diplomacia hemos mostrado cómo se muestra la aceptación de la IA y te harán mostrar más claramente si necesitas una obligación para hacerlo ¿no? en este caso por ejemplo puedes estarlo aceptando normal otros tantos que no y estos te pedirían una obligación ¿no? también mostramos todos los tipos de jugadas diplomáticas en el panel en la lista de países no son las que puedas hacer inicialmente sino todas las que no puedes hacer y así te puedes dar cuenta de qué evita que puedas hacer esa jugada diplomática vale esto pasaba mucho que decías hostia porque no puedo reclamar este país o sea porque no puedo reclamar esta provincia o porque no puedo embargar este tío o lo que sea y aquí ya vas a poder ver fácilmente por qué en plan bobo que no tienes declarado una una región estratégica ahí o cualquier cosa ¿no? tema militar nos hemos centrado en hacer más claro el hecho de mostrar cómo sistema cómo funciona el sistema de batallas que para mí esto es lo principal que se tenía que hacer con la interfaz de batallas que es como ok el sistema partimos de que no nos gusta totalmente de acuerdo pero ya que tenemos un sistema que no nos gusta pues al menos que nos expliquen qué narices está pasando en este sistema y parece que es un poco por lo que han tirado al menos de momento ¿no? también dice que se ha hecho un esfuerzo para rebajar el nivel de ruido visual de distintos frentes que podía haber en el juego ¿no? aquí vemos los desmongalizados ¿no? y estamos haciendo un trabajo también en los números iniciales de tropas que cada general puede traer a la batalla para que veas por qué vale aquí por ejemplo por fin vamos a poder ver el ancho de combate cómo está afectando a la cantidad de batallones que puedes tener en combate ¿no? aquí te dice limitado por la infraestructura y el terreno dice la infraestructura es de 6 te baja 6,11 la cantidad de tropas que puedes tener en la batalla y por el hecho de que sea bosque pues puedes tener casi un soldado menos entonces esto mola yo esta mañana lo estoy probando y claro la batalla que me ha salido era en llanura entonces no se me mostraba nada del ancho de combate yo entiendo porque cuando no afecta nada del ancho de combate pues no aparece pero bueno que por fin se pueda ver el ancho de combate pues nada que decir al respecto también vamos a mostrar información relacionada de por qué un comandante considera que un centro de mando es su centro de mando original y hemos hecho varias bastantes mejoras a la información presentada en la información naval ok y mira aquí te muestra seleccionado en general para un desembarco anfibio y como están de movilización ok outliner esto es como la el listado que tenemos a la derecha dice que podemos pinear bienes comerciales esto me parece súper bueno esto parece una tontería pero me parece súper bueno en plan de que tú estás súper interesado por ejemplo en la madera entonces dices ok le pongo un pin a la madera y vas a tener en la parte derecha de la pantalla siempre la madera y vas a poder acceder a la madera fácilmente en plan esto me parece genial nada nada que criticar al respecto esto vamos yo lo voy a utilizar 100% seguro esta mejora grupos de interés políticos estados puedes pinear más cosas te pueden mostrar más cosas y las mejoras al árbol de tecnología discutidas en el diario de desarrollo 70 han llegado al 1.2 si no me equivoco lo he mostrado esta mañana también no tengo el juego abierto lástima pero básicamente puedes meter ahora en cola puedes meter tecnologías para poderte olvidar un poco de eso y también te muestran de forma más visual a qué cosas afecta a cada tecnología va en plan en vez de que tengas que pasarlo por encima intentar entender qué demonios significa cada una de estas cosas pero bueno además de todos estos cambios listados arriba hemos hecho unos 100 cambios más pequeños de interfaz y correcciones de bugs deberéis esperar un poquito más a que lleguen las notas del patch la semana que viene nos hablarán de las mejoras a la diplomacia que llegarán también con esta versión poco más que decir chicos espero que os haya resultado de interés creo que van por el buen camino del juego están escuchando a la comunidad están metiendo cosas que pide la gente están aclarando mucho la interfaz que ha habido que luchar mucho contra esta interfaz están introduciendo cosas que hacen mods básicamente va por el buen camino del juego queda mucho burro todavía pero va por el buen camino del juego y eso mola mucho poco más que decir chicos cuidaros nos vemos en el siguiente vídeo chao chao